De lo que no se debe de hacer, fuera López-Gatell exigen nueve estados. ¿Cómo es eso? Puede ser, exigen nueve gobernadores, pero no nueve estados, porque el Estado es la entidad federativa completa. ¿Y qué hicieron en la consulta en las nueve entidades federativas? Además, ellos son representantes del Ejecutivo en el Estado. Bueno, existen otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Pero bueno, nueve estados. Habría que preguntarle a todos los ciudadanos de esos nueve estados. Pero es un error que seguramente va a haber una fe de ratas y lo van a reconocer. Nosotros apoyamos al doctor López-Gatell, ha hecho un buen trabajo.